100 kilómetros por hora, 6.800 vueltas más o menos, y acabo de atropellar a un mosquito, se quedó pegado en el casco. El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuenta? ¿Qué es de su vida? ¿Qué andan haciendo? Yo aquí muchachos, les vengo a mostrar, ¿no? Como en el título indica, la velocidad de manzanita, está con kiri arrastre. Bueno, vamos a dar detalles después muchachos de, ¿cómo dice? Después de la intro. Bueno muchachos, ahora si vamos con los detalles, ¿no? Manzana es una moto de 250 centímetros cúbicos, que en realidad yo creo que es 223 centímetros cúbicos y no 250 como la marca dice. Y que se dé con mucho cuidado. Entonces muchachos, tiene una caja de 5 marchas, como 16 caballos de vapor, 15 newton metro de torque, y ahorita está con una catalina de 42 dientes y un piñón de 15 dientes. Entonces, vamos a ver qué velocidad alcanza la moto en cada marcha. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha. Así que, a ver, vamos a detenernos un momentito. Y vamos ahí, primera marcha hasta las 6.000 vueltas, llega a 30 más o menos. En segunda, hasta los 47. Tercera, hasta 6.000 vueltas, llega hasta los 63 más o menos. En cuarta marcha, hasta las 6.000, llega a 76, 77, sí, 76 más o menos. Y en quinta marcha, hasta las 6.000 vueltas, que yo creo que es un rango de RPM moderado, llega hasta los 88. Pongamos de 90, sí, 90 a 6.000 vueltas. Entonces, muchachos, a 6.000 RPM, esta moto Ranger, con este aquí de arrastre de 15 dientes en el piñón y 42 en la catalina, llega a 90 kilómetros por hora, 6.000 vueltas. Y obviamente, si superamos ese rango de vueltas, hasta las 6.500, 7.000 vueltas, la moto llega un poquito más. Y ahorita vamos a ver, 70, cuarta marcha le vamos a sacar hasta las 7.000 vueltas, llega a 85 kilómetros por hora. Quinta marcha, a todo lo que da, 95, 97, 97 kilómetros por hora, a 6.500 vueltas por allí. Seguimos, sí, 95 a 6.500. Y la verdad, ya no quiere pasar de las 6.500 vueltas en quinta marcha. 98, 99. 100 kilómetros por hora, 6.800 vueltas más o menos. Y acabo de atropellar a un mosquito. Se quedó pegado en el casco. Seguimos a 100. Y se nos acabó la recta, muchachos. Tenemos una curva, pero aquí hay bastante gente, bastante población, así que ya. Muchachos, el Top Speed de Manzana fue de 101 kilómetros por hora. En quinta marcha, a 6.800 vueltas más o menos. No pasó de ese rango de vueltas, no sé por qué. Pero yo tengo mis teorías. Y de hecho, hice este video justamente para yo saber, cuando después le cambio el kit de arrastre, le hago unas cuantas cosas al carburador y a ver si es que mejoren algo. Ahorita, como datos técnicos, la moto está en un modo ahorrador del carburador porque no permite que pase mucha gasolina. Porque esta moto consumía mucho combustible. Daba alrededor de 15 kilómetros por litro de gasolina. Y eso era demasiado, el consumo demasiado alto. Entonces, datos técnicos, muchachos, de Manzana, de cómo está. La verdad, me siento lástima por el mosquito que arrollé. Y a ver, Manzana tiene una catalina de 42 dientes, un piñón de 15 dientes. Originalmente viene con uno de 16 dientes y una catalina de 50 dientes. Entonces, yo le modifique, le cambié también la esprea de altas al carburador. Y está consumiendo, mejor dicho, está rindiendo en el modo más económico 30 kilómetros por litro de gasolina. Si le ponemos un modo normal, yo creo que va a dar unos 25 kilómetros por litro como máximo. Realmente yo uso más la moto para moverme en ciudad. Y por eso decidí ponerla en el modo más económico. Porque en ciudad, la verdad, nunca necesitas velocidad. Lo único que necesitas es manejar con cuidado. Y en carretera, lo mismo. Pero ahí sí puedes necesitar un poquito más de velocidad. Entonces, ahorita estoy yendo en quinta marcha. Y a 6 mil vueltas te bota los 85 a 90. Así que, bueno, ahorita toca hacerle un mantenimiento al KIDI Arrastre. Voy a cambiar la catalina por una de 47 dientes. El piñón por uno de 16. Que sería lo mismo que déjale en 15.44. Pero voy a ponerle 16.47. Por el tema del caucho que tiene. El caucho que desliza, hace que deslice la cadena. Con esta relación que tengo ahorita, el caucho sí está haciendo bastante fricción con la cadena. Entonces, voy a ponerle, por eso, la catalina de 47 dientes. Del piñón de 16. Y de esta manera sí se libera bastante el caucho. Y pues, ahí haremos las pruebas. Y veremos... Si sirve de algo. Y como conclusión, muchachos, de este video. Les he de decir una cosa. La relación que viene original en su motocicleta. Es decir, les viene un piñón de 15 dientes. Y una catalina de 45.44.47. Esa relación ustedes, realmente no van a ganar casi nada modificándola. La mía, como digo, venía con una relación de 16.50. Y yo ahorita le puse 15.42. Que para que no se pierda mucho, es el equivalente a 16.45. O sea, le bajé 5 dientes a la catalina. ¿Y qué gané? Gané simplemente que la moto mantenga los 80 kilómetros por hora. A 6.000 vueltas. Eso es lo único que gané. 5.500 por ahí. 5.500, 6.000 vueltas. Eso es lo único que gané. Porque de allí, querer hacer que la moto... Digamos que con la relación original tenga una velocidad tope de 120 kilómetros por hora. Y haciéndole la modificación a la catalina. O al piñón. Tener la idea, la percepción de que vamos a ganar, pues, unos... 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. No, eso no va a pasar. Lo que pasa es que ustedes van a alcanzar, digamos, los 100 por hora como crucero, pero a menos vueltas. Es lo único que va a pasar. Pero de allí la velocidad final no va a verse mejorada en casi nada. Por ahí van a ganar unos 2 kilómetros más. Yo en mi caso he perdido, de hecho, velocidad final. Porque con la relación original de 16.50, manzana alcanzaba los 105, 110 kilómetros por hora a las 7.500 vueltas. Y ya traía el carburador modificado. Y ya traía el carburador modificado. Entonces, yo más bien he perdido velocidad final. Y de hecho, también he perdido un poquito de torque. Porque si voy con acompañante y tengo que subir alguna pendiente pronunciada, la moto, pues, si raspa el embrague. De allí en adelante, para mantener una velocidad crucero a bajas vueltas, va bien la moto. Y en consumo tampoco es que ha mejorado, como digo, el consumo de gasolina. Miren, por ejemplo, yo puedo mantener a 5.000 vueltas los 75 kilómetros por hora. Eso hace que la moto vaya sumamente relajada. Y yo pueda ir a una velocidad, pues, moderada. Y solo para hacer esas cosas es que deberían cambiar el piñón. Y más que todo en plano, porque de allí en subidas, en pendientes, la moto sí se ve igual de afectada. Para alcanzar los 70 kilómetros por hora, tendrán que revolucionar la moto hasta las 6.000, 7.000 vueltas en ocasiones. Así que, bueno, muchachos, hasta aquí este video. Hasta aquí esta demostración, ¿no? De qué pasa si tú le cambias la catalina o el piñón a tu motocicleta. Qué beneficios hay. Qué contras tiene. Y, pues, tienen alguna duda, háganmela saber. Díganme, John, ¿sabes que yo quiero hacer una modificación a mi moto? ¿Viene originalmente con esto? ¿Tiene tal potencia? ¿Es tal moto? ¿Quiero cambiarle por esta catalina, esta corona, para que tenga más velocidad? Aunque, bueno, ya les digo yo que velocidad no va a ganar. Velocidad sí no gana. Lo único que gana es la crucero. Mantener una buena velocidad a bajas vueltas. Mantener, por ejemplo, los 60, 70 kilómetros por hora, dependiendo del motor, a bajas RPM. Es lo único que gana. Así que, bueno, mis bros, mis adictos y adictas a las motos. Cuéntenme, ¿qué moto tienen ustedes? ¿Qué relación tiene su motocicleta del piñón y la catalina? ¿Cuál es la máxima velocidad que le han sacado? ¿Y también la velocidad crucero? Háganmelo saber todo, absolutamente todo, en la caja de comentarios. Y yo, como siempre, sin nada más que agregar, aquí me despido. Junto a Manzanita les mandamos un abrazote, un saludote, ya saben. Manténganse seguros en esta temporada. Manejen siempre con precaución y alimenten a los animalitos de la calle. ¡Chao, chao!